Se lanza la tercera edición de Huerta en Casa. Es un programa que nos pidió el Intendente que llevemos a cabo y con un gran éxito, por eso ahora estamos con la tercera edición, muy esperada por los vecinos. Así que muy contenta de dar la noticia de que llegan las semillas de invierno, que tenemos ocho especies para que puedan plantar. Es un muy lindo programa para hacer en casa, para conectarse con el medio ambiente, para comer más sano, para volver a lo natural y también es una actividad para hacer con nuestros hijos y enseñarles el valor de la naturaleza, de la vida, en estos tiempos que hay que cuidar tanto el medio ambiente, que es tan importante. Por eso el municipio tiene un programa muy amplio, no solo en Huerta, sino en la Reserva de Biófera, con la recuperación de especies, con el programa municipal de reciclados, que es muy grande. También tenemos convenio con la Fundación Garrahan. Y bueno, hoy dando la gran noticia también de que ya empezamos la construcción de la planta de tratamientos de residuos reciclables del distrito. Así que San Fernando va creciendo mucho a pedido del Intendente. Todos estos programas suman mucho a nuestro medio ambiente y cada vez son más vecinos los que participan en todas las actividades de la Secretaría. Para conseguir las semillas, los vecinos se anotan en la página del municipio, que es www.sanfernando.gov.ar barra huerta en casa. Una vez que se inscriben, tienen tres lugares para elegir el que les quede más cómodo a los vecinos donde puedan retirar las semillas. Es en el Centro de Atención a Vecinos, que es en el Palacio Municipal, en la Secretaría de Medio Ambiente, en la calle Branza, en 675 San Fernando, y en el Centro Universitario Municipal, en la Avenida Avellaneda, en el barrio de Virreyes.